Estilos de afrontamiento Competición, perseguir los objetivos personales a costa de los demás sin ponerse a pensar en el otro Evitación, no afrontar los problemas, no tenerse en cuenta a uno mismo ni a los demás Compromiso, negociación de la solución para satisfacer a ambas partes Comodación, se reduce al punto de vista propio y se cede para satisfacer el del otro Colaboración, explora las diferencias y procura alternativas para ambas partes